Mariano Rajoy ha avanzado durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Puerto Vallarta que las reformas y los ajustes en educación, sanidad y servicios sociales serán aprobados este viernes en el Consejo de Ministros. Y actualmente trabajamos y tomaremos decisiones en el Consejo de Ministros que tendrá lugar este viernes en Madrid en reformas en materia sanitaria, educativa y servicios públicos. El jefe del Ejecutivo ha repasado todas las reformas aprobadas por su gobierno, desde la laboral hasta la del sistema financiero y se ha mostrado convencido de que junto a la disciplina fiscal son el único camino para disipar los temores que todavía acechan a la economía española. Y yo les digo que mi gobierno está convencido de la importancia de acometer las reformas necesarias que permitan disipar los temores sobre su economía y recuperar la senda de crecimiento. Nuestra estrategia económica es muy clara y tiene dos pilares, la disciplina fiscal y la mejora de la flexibilidad y competitividad de la economía. Rajoy ha manifestado ante los empresarios y analistas presentes en el Foro Económico el compromiso de su gobierno con las reformas estructurales necesarias para que la economía gane competitividad, recupere el crecimiento y cree empleo. Hoy miércoles Rajoy tiene prevista una densa agenda de actos oficiales en México DF, antes de partir hacia Bogotá.